Danos agua madre amada, danos agua virgen bella, danos agua pozo hermoso, fuente de toda pureza. La Virgen de la Armedilla es pequeña y milagrosa, y en medio de la corona separa una mariposa. Aquella mariposita que vino con la embajada, de conservar en novena a la reina soberana. ¿Quién es aquella señora que viene por la Arcamadre, la Virgen de la Armedilla, para regarnos los panes? La Virgen de la Armedilla es pequeñita y morena, tengámosla todos fe, que es la que el campo nos riega. Oh Virgen de la Armedilla, cuánto te hay que agradecer, que imponiéndote en novena, al cielo mandáis yo ver. Los pajaritos no cantan a eso del amanecer, porque les falta el rocío, señora, llove de llover. ¿Quién es aquella señora que viene por el Calvario, la Virgen de la Armedilla, viene a regarnos los campos? Oh Virgen de la Armedilla, madre de Dios inigual, que algún día te alabemos en la patria celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!